Lingüísticos y mágicos saludos a los Ravion. Hoy traemos este curioso juego que mezcla los idiomas y la magia llamado Terra Alia. Aprende idiomas de forma interactiva. Terra Alia nos pone desde el primer momento en la piel de un personaje que tiene control sobre la magia. Un tutorial inicial nos servirá para escoger entre trasportes o desplazamientos en el movimiento y para ir habituándonos a los controles, como coger objetos, identificar los puntos de interés y toda una serie de interacciones que realizaremos de forma constante a lo largo del juego. Este tutorial será corto y nos llevará del punto A a una especie de portal mágico por el que accederemos al inicio de la verdadera aventura. La aventura será comienzo en la Academia de Magia más importante de Terra Alia. Encarnaremos a un alumno recién graduado en su país de origen que recibe una invitación de una antigua profesora, la profesora Esperanto, para estudiar en la Academia de Terra Alia, en una especie de máster mágico que es una magia y tecnología. A similitudes con Harry Potter Sanobias, pero aquí nos pondremos en la piel de un personaje más maduro que ya tiene control sobre las artes mágicas. Como todo buen RPG que se precie, en Terra Alia también nos encontraremos con subidas de nivel y aprendizaje de habilidades. Pero aquí iremos subiendo de nivel a medida que vayamos aprendiendo palabras sobre ese nuevo idioma desconocido para nosotros. Al inicio de la aventura nos haremos con una herramienta que nos permitirá apuntar a objetos presentes en la habitación y poder escuchar la pronunciación de esa palabra concreta. El título requerirá la aceptación de la grabación de micrófono, ya que para demostrar que hemos escuchado bien esas palabras tendremos que pronunciarlas correctamente. En el juego nuestro personaje irá evolucionando a lo largo de la aventura cada vez que aprenda nuevas palabras. Desbloquee objetos mágicos o vaya explorando las diferentes regiones recopilando información sobre el mundo mientras habla con diferentes personajes secundarios y NPC. El combate de Terra Alia es uno de los puntos fuertes y tendremos que aplicar todo lo aprendido durante la aventura. Tendremos un amplio manico de hechizos a nuestra disposición y haremos frente a una amplia variedad de enemigos que nos podrán contra las cuerdas si no adoptamos una buena estrategia. Los combates serán oportunos y el componente RPG está muy presente también en la equipación de objetos y habilidades que vayamos desbloqueando. Pero no solo de combate vive el título, los puzzles también serán constantes de juegos de Parallel Games y no serán una excusa o relleno para darle variedad a la propuesta, sino que nos harán pensar y conseguir que tengamos que darle la vuelta a todos los objetos y pistas que hay a nuestro alrededor para poder avanzar. El juego apuesta por un apartado gráfico cartoon que sorprende por ciertos detalles gráficos en realidad virtual que cada vez son más comunes pero que no esperamos en un título de este presupuesto. Y es que en Terra Alia no podremos atravesar objetos con nuestras manos y la sensación de tener ese detalle colisiones nos permite integrarnos más y más dentro de una propuesta jugable de fantasía. El videojuego nos permite aprender hasta 10 idiomas diferentes, inglés, español, italiano, francés, alemán, ruso, japonés, coreano, chino y portugués de Brasil. Nos llega traducido al español de España, aunque es cierto que en algunos momentos de la aventura las voces pasan de español latino al español de España indiferentemente y al iniciar el videojuego nos pensamos que solo tendríamos la opción de jugarlo en español latino. Terra Alia es una excelente opción para todas aquellas personas que estén interesadas en sentar las bases sobre el aprendizaje de un nuevo idioma y que quieran hacerlo de una forma amena y divertida. Como RPG se queda en la superficie de lo que podría haber sido, pero en sus conjuntos nos encontramos frente a un título innovador que se atreve a hacer algo que no habíamos visto antes en realidad virtual y que nos invita a aprender mientras vivimos una aventura de rol y magia. Una opción perfecta si queremos realizar un aprendizaje básico de idiomas que se nos resisten si no gamificamos la experiencia. El estudio ha prometido un modo multijugador y dos capítulos adicionales para el futuro, así que todavía tenemos Terra Alia para largo. En definitiva, muy buen juego. Como positivo destacamos su aprendizaje de idiomas divertidos variados, el ser un RPG con combates diferentes y su propuesta innovadora y por la parte negativa o menos positiva, si lo que buscamos un RPG puro pues no creemos que sea lo que encuentre y su trama nos logra destacar. Recuerda tienes este análisis más extenso y destellado en la web de realovirtual.com donde puedes dejarnos de comenzar los análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya, como si Harry Potter y Dora o Aploradora se hubieran unido en una épica aventura RPG. Ese sería mi titular. Si se les ocurre uno más chulo, os invito a que se suscriban al canal, nos den un like, ten la campanita y nos lo dejen en un comentario. O bien, si se van a ahorrar las coles de idiomas, pues nos pueden apoyar a través de Patreon. Un saludo a los rubianos y que la realidad os sea leve.